A raíz de las informaciones que fue desvelando Alberto Sanz, el Partido Popular presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Hemos de recordar que en aquella época se presentaron varias denuncias por el PSOE, por el PP, y la Fiscalía Anticorrupción fue practicando diligencias y fue archivando, archivó las del hermano de Isabel Díaz Ayuso, archivó las que afectaban a los padres de Pedro Sánchez, al marido de Nadia Calviño, fue archivando, sin embargo estas, como nosotros contamos muy bien en septiembre, siguieron su curso. Y siguieron su curso hasta que, a finales de septiembre, principios de octubre, cuando ya tenían los indicios muy bien atados, presentaron una querella en la Audiencia Nacional. Desde entonces, la Audiencia Nacional lo que hizo fue autorizar la intervención de las escuchas telefónicas de los principales investigados. Y ahí, efectivamente, que es lo que estamos contando nosotros, se evidencia esta presunta trama de corrupción, que básicamente lo que hizo fue, a raíz de contratos millonarios, repartirse comisiones en connivencia con los verdaderos cerebros y los verdaderos dueños de soluciones de gestión, entre ellos el empresario Cueto, al que aludíamos antes. Sabemos que está, Coldo García está implicado, también el presidente del Zamora, al que también hemos hablado, y no solamente son identidades llamativas, sino que también el paradero del dinero, o parte del paradero también es llamativo, porque estamos hablando de dinero que ha llegado a circular también, incluso en el extranjero. Sí, hubo retiradas en efectivo, hubo inversión en el sector inmobiliario, hubo compra de pisos y hubo también salidas al extranjero. Es que hay que recordar que hay varios ministerios implicados en esto, está Transportes, pero está Interior, y precisamente el juez recuerda también que se vendieron mascarillas por un importe no menor de 10 millones de euros a Canarias y a Baleares. Me refiero, es que hay muchos entes tocados por una operativa de venta masiva de mascarillas por un precio desorbitado.